El primer red o del 2019 whitehall viz y el más viral del año sin duda es el Mediante redes sociales podemos encontrar cientos de fotos donde usuarios mostraron su antes y después, sin embargo, una de las actrices que criticó este desafío viral es Eisa González quien mostró su postura al respecto en redes sociales. De acuerdo a Publimetro, Eisa González publicó un mensaje en redes sociales donde critica duramente el reto. Lanzan D.E.S.P.I.A.D.A.S. críticas contra Eisa González, señalan que tiene pechos deformes de acuerdo con algunos usuarios de redes sociales, la verdadera razón de despreciar este reto es por su radical cambio físico, pues hace poco más de 10 años Eisa González protagonizaba la telenovela Lola, Érase una vez A.U.C.